Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio de GTA V modo historia que les esta encantando la serie Muchas gracias por todo el apoyo, todos los likes que les estan dando ultimamente Estamos llegando entre 2500 a 3000 likes por video y de verdad les agradezco todo el apoyo Estoy tratando de traer mas de 2 episodios a la semana, espero que los apoyen mucho En el video anterior hicimos el robo y la joyería de GTA V Si no han ido a verlo, vayan a verlo, esta super genial, yo se lo recomiendo, esta super divertido Salió todo profesionalmente, entonces tienen que ir a verlo, vamos a chocar Ah ok, salió bien, vamos, no 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 Vamos a, uff, casi chocamos amigos, vamos a ir a hacer la misión aquí en la M que es de Michael Vamos a ver que tal sale esto, espero que salga bien, últimamente las misiones cada vez se están poniendo mas buenas Y eso es lo que nos gusta a nosotros, vamos por aquí, necesito una moto, a ver, creo que esta moto me la va a prestar aquí mi amigo Vamos a agarrarla rápidamente, corre, corre, corre Voy a intentar traer videos todos los días amigos, todavía no es seguro, pero yo les avisare Oh, casi me atropellan En estos días, así que déjame videos de que te gustaría Yo siempre, yo se que siempre, siempre les estoy diciendo Saben que, díganme que Que juego les gustaría que trajera al canal Eh, ya apunté varios, no se los voy a decir, es secreto porque los quiero traer poco a poco También me han dejado bastantes misiones, eh, ideas de mods Pero si tú tienes una idea, déjame aquí en los comentarios Ok, perfecto, ya llegamos Dejo mi moto, eh, esperen Eh, la voy a guardar porque Ah, no me abre Bueno, espero que no desaparezca Vamos por aquí Ok, perfecto, a ver ahora de que se trata Ok, no se que vaya a pasar O cual sea la misión Hasta aquí, desde que cuando compre el juego Es lo único que yo hice de modo historia Entonces no se nada de las misiones Que vengan 5 centavos por dólar A lo mejor vienen sacando algo de dinero Después de pagarle a ese mexicano psicópata De hecho tienen que ir a ver toda la serie Que por aquí va a estar apareciendo Eh, donde están todos los capítulos de GTA 5 Moda Historia para que entiendan de que les estoy hablando Por que pasa todo esto De hecho hay alguien que se llama Madrazo Que es mexicano Aquí en GTA 5 Y le destruimos una casa Ese video también ya lo hice Tienen que ir a verlo Y pues ahora no está cobrando Pero bueno Tienen que ir a verlo para que entiendan Creo que ya va a salir Trevor, eh Creo que ya mero vamos a tener a Trevor A ver Seguimos que me hubieran escapado Con millones de dólares En gemas de piedras Miren, ese es el robo que les digo Eso es lo que vimos en el episodio anterior Vean, aquí está Trevor Por eso les digo que vayan a ver todos los videos Porque es sumamente interesante Bueno, ya salió Trevor Y ahora sí esto se va a poner un poquito más loco Creo Porque Trevor está bastante Zafado a la cabeza Vean Sí, ya van a empezar las misiones con Trevor Vean qué bien se ve, amigos No lo hagas Johnny Se lo dije Creo que se va a pelear o algo así No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar ¿Qué estás diciendo? Me jodela a mi chica, hombre Se lo hagan Oh, tengo que joder a alguien ¿Quieres que te joder al menos? ¿Es ese el problema aquí? Te corte tus pantas, cabrón, ¿vale? Vamos jodela ¿Crees que esto es divertido? ¡Lazla! Le dije a ti te dejar, Trevor Le dije a ti ¡Lazla! 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 ¡Lazla, Ron! Estoy de acuerdo a que me jodela Me jodela, ¿no? ¿No, cabrón? Que le va a romper la cabeza Digo, creo que le va a romper Sí, la cabeza con la botella de vidrio Eso es sumamente agresivo Amigos, recuerden que eso es simplemente un juego Todo lo gráfico Está súper loco Ok, ya tenemos a Trevor Estamos desbloqueando a los tres personajes principales Y ahora vamos a hacer una misión, creo A ver Estas misiones están buenas Súbete, carnal, rápido, rápido Vamos, vamos ¿Para dónde? Ok, es para este lado Pero, oh, si pudiera cruzar Estaría súper genial Pero no, no puedo Vamos rápidamente a hacer esto Vamos, vamos, vamos Ok, creo que aquí es donde vamos a descubrir a Michael o algo así También vi que muchos me dejaron ideas de las misiones que se vienen Que de ovnis Que de un avión transportar carga Y no sé qué tantas cosas, amigos De verdad les agradezco por adelantarme así como las misiones que se vienen Porque eso está bastante cool Saber qué voy a tener que hacer Veo que también muchos ya lo hicieron por aquí Está apareciendo una encuesta Si es que no se me olvida De cuántas personas De ustedes Han acabado el modo historia Así que si ya lo acabaste Pues cliquea en sí Y si no lo has acabado Pues ponle que no Para ver quién gana en el próximo video Vamos, vamos, vamos Ok, ya estamos llegando No me acuerdo nada de esto, amigos No sé qué misiones se vienen Ok, no sé si vayamos a golpear a alguien aquí o algo así ¿Qué onda, carnales? Ok, traen armas Sí, sí, yo la vi en el final de este pene aquí Johnny no va a ser cool si estás jugando con ella aquí ¿Oh, realmente? Bueno, no piensas así, ¿eh? Bueno, ¿por qué no le preguntar eso, entonces, eh? Hey, hey, cabrón ¿Te acuerdas de que me c***é a tu señora vieja? Sorry ¿Qué fue eso? ¿Qué? No, no, no ¿Te acuerdas? Solo porque eres un hombre muerto Y la única parte de la izquierda que tiene este pequeño cerebro Y el grisal en el final de mi boca Bueno, muchas gracias, cabrón ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, me gusta el denial! Esa es la primera parte del proceso de desgracia, hermanos Ahora vamos a bajar las manos, ¿eh? Oh, parece que tienes algo que quieres decir, ¿eh? ¿Tienes algo que necesitas decir? ¡Esto debería ser c***o! ¡Oh, ¿dónde están ustedes, eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Los vamos a seguir, creo, o algo así All right, all right Sigue la camioneta, ok, yo les quería disparar Pero por el parecer tengo que seguirla Bueno, le voy a ponchar las llantas Ah, ok, sí a los motociclistas Perfecto, perfecto, perfecto Vean el polvadero que está aventando Yo he manejado esa camioneta y es sumamente lenta No tiene nada que ver con lo que está haciendo ahorita Espera, no, 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 no Uy, 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 uy No me acordaba que esta persona de acá atrás puede salir volando Creo que vamos a llegar hasta el barrio de Los Logs No sé si recuerdan dónde es Pero es acá, antes de terminar el arroyo Así que está un poquito lejos Vean cómo corre esa camioneta, es puro fake, todo eso Si tú la has manejado, me vas a creer Y sabes que va sumamente lenta No tiene nada de sentido que vaya así de rápido Vamos, vamos, vamos Vamos cortito, vamos cortito, vamos cortito de aquí Vean, hasta allá, vean Esta parte de aquí, aquí es Van en esta parte Vamos, vamos De hecho van dos en la camioneta si no me equivoco Puede que eso salga mal, puede que esté peligroso Esto lo vamos a averiguar Y recuerden amigos, compartan mucho este video Y todos los videos del canal Dejen un comentario, suscríbanse o no En este canal, síganme en todas mis redes sociales Ya que eso es muy importante Si viene contenido muy bueno Cosas muy chidas a este canal Vamos, vamos, vamos Agárrate, agárrate Porque vamos a ir más rápido Ya estamos por llegar a la ubicación donde viven Que es aquí abajito, vean Ahí, aquí, aquí enfrente Lo tenemos, lo tenemos Vean, es ahí donde se ven esas casitas rodantes Vean, los carros van bien rápido Y eso es súper mentira Y eso es súper mentira No es cierto Y si podemos amigos Yo sé, yo sé Yo sé que ustedes también ya lo hicieron Y algunos van a decir No manches, tenga Yo lo atrapé y todo Ok amigos, comprendo Pero Estoy tratando de hacer lo mejor posible Vamos rápido, rápido Por aquí, por aquí Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Tenemos que acabar con los motociclistas Si no hablo Ya saben por qué amigos Porque me estoy tratando de concentrar Que no me maten Ok, ok Quedan algunos Oh no manches ¿Vas a explotar eso? ¿Vas a explotar? Eh, perfecto Siguiente, siguiente Oh no manches Están llegando Buen No tengo otra arma ¿O qué? Listo, listo, listo No manches, no manches, no manches No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me caigo? Ocupo vida, ocupo vida Ok, perfecto, perfecto Por aquí vi un kit de vida ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Oh what? ¿Qué es eso? Oh man, tú me confundis Otro kit Vamos, vamos, vamos Se van, se van, vuelve a la camioneta Ah, ok, ok, ok Uff, casi amigos Casi les digo, esta misión nunca la había jugado Yo es primera vez que la juego En realidad no sabía ni siquiera que iba a suceder Ni nada Vamos, regresan a la camioneta Vamos, 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 no sé por qué Trevor se caía Creo que tiene un problema de órganos Algo así decía Súbete, súbete Se va a quedar ahí, en serio Después de lo que acabamos de hacer Por ahí va un integrante, vean, por ahí debe ir nadando ¿Tú has tacas? Eso me hace nervioso No seas nervioso, nervioso, Ron Se va a estar bien con el takeover ¿Takeover? Trevor Ok, creo que vamos a cobrarle a alguien O algo así A ver, vamos a ver de qué se trata esto ¿Qué? Eh Empuja el remolque al río, ok No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Mi amigo Tú estás fuera de negocio Los MC perdidos están fuera de negocio Las armas y los frenos en esta área Van a través de la empresa de Trevor Phillips O no se van a ir Dice algo que no es verdad ¡Ah! ¡Tú has sido acelerado! ¡Voy a ir, hombre! Dice que lo amenace Pues bueno Vamos, vamos, amigos No lo hagas difícil Ok, creo que eso es lo que teníamos que hacer Algo así Sube a la camioneta Y ahora tenemos que ir a la casa Así que nos vemos por ahí Me imagino si voy a la casa de Ron Ok, nos vemos por ahí, amigos Perfecto, ya llegamos a la casa de Ron Creo que esto ya finalizó Perfecto, excelente Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado mucho Si es así, ya saben Compártanos, suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es sumamente importante Estoy subiendo las miniaturas del video Un día antes Así que si les interesa saber Y ver que video voy a subir Y todo eso Pueden ir a seguirme En todas mis redes sociales Compartan mucho este video Ya que cada vez que comparten Un video Llega alrededor de 100 personas nuevas Por cada persona que lo comparte Así que Compártanlo mucho Y ahora sí, nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya encantado Chao Chau 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 ¡Gracias!